Ay muchachita framboyal Cuando te pasa la madrugada Nace luce de vapor Ay, nace luce de vapor Sabiendo mi intención De fundir un poco más Ay, de fundir un poco más Sin ti yo diré que ni quiero despertar Ay, que ni quiero despertar Yo procuro invocarte Niña roja framboyal Ay, niña roja framboyal Y contarte cuando fui por ahí a navegar Yo soñando entonces te estás bailando en irasol Ay, bailando en irasol Yo me siento bipolar Bailando en irasol Ay, bailando en irasol Ay, con un viento Viento Que suena amarillo Viento Ay, con un viento Viento Que suena amarillo Viento Yo procuro invocarte mi narja framboyal Ay, mi narja framboyal Y contarte cuando fui por ahí a navegar Ay, por ahí a navegar Y yo soñando entonces te estás bailando en irasol Ay, bailando en irasol Y bailando en irasol Bailando en irasol Ay, bailando en irasol Bailando con un viento Viento Amarillo Viento Bailando con un viento Viento En el son amarillo Viento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!